Miembros del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía que adelantan operativos de vigilancia y verificación de antecedentes en el corregimiento de Aguas Claras, en inmediaciones del aeropuerto requirieron a un hombre a quien se le verificó su pasado judicial apareciendo una orden de captura. Ellos inmediatamente andan con la policía judicial y logran por el equipo de la tecnología del Morco RAP, y logran la activación o solicitan la cédula y por medio de la cédula le figura ahí lo que es el antecedente como tal. El capturado de 63 años de edad estaba solicitado por la Fiscalía Especializada de Cúcuta, siendo dejado a disposición de la Fiscalía de Ocaña. En otra acción de la policía se atendió el llamado de la comunidad que notó sospechoso este vehículo parqueado en pleno centro del municipio. Luego de una requisa minuciosa con perro antiexplosivo, se procedió a verificar si tenía algún tipo de requerimiento judicial. Sí, efectivamente tiene antecedentes, está solicitado por la Fiscalía como octavo. El vehículo fue inmovilizado y trasladado hacia las instalaciones del comando de policía. Entretanto, quien se presentó como su conductor tendrá que dar explicaciones de la procedencia del automotor.